Y nació otro calabacito en Tierra Blanca, Veracruz. Ya nació el calabacito con corazón de melón, es un ejemplar bonito, poseedor de gran belleza. La madre naturaleza lo hizo con inspiración, pero esta combinación al huerto trae de cabeza. Ahora las guayabas son amantes del lejocote, las piñas y los camotes viven en forma de unión. Doña Pera y Don Perón, sus relaciones rompieron, él vive entre los sinuelos y ella con Don Papayón. Todos tienen la ilusión de crear una nueva raza, como Doña Calabaza, con su marido el melón. Todos tienen la ilusión de crear una nueva raza, como Doña Calabaza, con su marido el melón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero que rí! ¡Pero que rí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rí, rí! Ahora las guayabas son amantes del lejocote, las piñas y los camotes viven en forma de unión. Doña Pera y Don Perón, sus relaciones rompieron, él vive entre los sinuelos y ella con Don Papayón. Todos tienen la ilusión de crear una nueva raza, como Doña Calabaza, con su marido el melón. Todos tienen la ilusión de crear una nueva raza, como Doña Calabaza, con su marido el melón. ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Eso, eso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.